Tenían un respeto. Ah, la Tlanchana, la Tlanchana, y se hace muy famosa, ¿no? Y la Tlanchana es el ser más representativo de Metepec. Entonces es la primera mujer así como que se le da ese respeto, ¿no? Y claro, o sea, ¿y el por qué? Porque es la dueña de las aguas, es la dueña de la tierra, es la dueña de todo lo que existe en el agua.